España tiene una cifra de 4.712.000 parados, con un paro juvenil cercano al 50%. Estas son cifras objetivas para dar contexto a la situación laboral en España y cómo ha podido enervar la nueva campaña del OEBE los espíritus de muchos españoles. Otro dato objetivo es que la firma española ha querido dar un giro de tuerca a su imagen contratando a los 12 jóvenes que, según la marca, son modernos representantes de la juventud española. Tercer dato objetivo, no a todo el mundo le ha gustado esta campaña. OEBE se convirtió en escasas horas en trending topic en Twitter y el llamado Mundo 2.0 ha clamado contra la campaña de la firma. La razón son estas frases, dignas de la mejor tradición española y que siguen los pasos de Galdós, Baroja o Unamuno, por poner algunos ejemplos. Lo más guay de España, quien no tiene otro país son las españolas. Estar enamorada es súper guay, súper guay porque es como todo te da vueltas, son como mariposas. Es que España es única, solamente hay una y es que España es diferente. Debajo del avión me pinto, me visto y ¡pum! ¡Vaya estoy! Mi truco infalibre para ligar es pretender que no quiero ligar. Los nuevos chicos y chicas de oro en pleno 2012 proceden, en su mayoría, de la ciudad de Madrid y tienen un currículum escaso y beben de una fama heredada. María Iborra Forqué, artista plástica e hija de la actriz Verónica Forqué, Lucía y Elena Cuesta, diseñadoras y sobrinas de la cantante Ana Belén, María Rosenfeld, artista e hija de la fotógrafa Ucalele, o Martín Rivas, hijo del periodista, novelista y poeta gallego Manuel Rivas. La gran pregunta es si la campaña es efectiva. ¿Quería la marca que se hablara de la campaña sí o sí, independientemente de si era bien o mal? Lo que está claro es que la imagen transmitida no ha sido buena de forma general. Quizá no haya sido perjudicial entre el público objetivo de la marca, su target, pero sí entre el gran público. Los comentarios satíricos se cuentan por cientos y sirvan estos como ejemplo. Totalmente a favor de la campaña del OEB para la integración de discapacitados y drogadictos en la sociedad, aquí hay otro, ellos también llevan bolso, otro más, sale a la luz la nueva superproducción del OEB no apto para pobres. ¿Podría herir vuestros bolsillos?